El Palacio del Conde Luna de León ha acogido el primer encuentro parlamentario España-Estados Unidos. El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, que ha inaugurado el evento, ha recordado los poderosos vínculos existentes entre ambos países, como el idioma. Una lengua que hoy es la segunda lengua nativa con mayor número de hablantes en el mundo, 500 millones. La tercera en Internet o la segunda en redes sociales y cuyo uso es cada vez mayor en los intercambios comerciales. Pero mirad, más de 50 millones de personas, 50 digo, un número, por lo tanto, superior a la población de España, hablan ya el español, hablan ya el castellano en Estados Unidos, que en pocas décadas será el país con más hispanohablantes del mundo. El presidente de la Junta también ha animado a fortalecer los vínculos con Estados Unidos en el ámbito comercial y económico como fuente de progreso. Y frente al riesgo de las políticas proteccionistas, de las políticas nacionalistas, creo, sinceramente lo creo, que deberíamos apostar siempre por nuevos y por mayores espacios de libertad económica y comercial, que al mismo tiempo, y esta es nuestra experiencia en la España democrática y constitucional en los últimos 40 años, son también la mejor garantía de la sociedad, del Estado, del bienestar, de los grandes servicios públicos. En los últimos años, Castilla y León ha alcanzado el mayor volumen de exportaciones de su historia. Más de 1.100 empresas ya exportan a Estados Unidos.